¿Qué opina de la ausencia de Raúl Jiménez y de Chicharito Hernández cuando sonó convocatoria? ¿Es una ventaja o una desventaja para la selección de Costa Rica? Bueno, definitivamente, primero lo lamentamos mucho como profesionales de que dos jugadores con la calidad como la de Raúl Jiménez y la de Chicharito no estén porque el que pierde es el fútbol, ¿verdad? Todo lo que los vemos en primera instancia. Como rival, por supuesto que nos aliviana bastante no tener un jugador con esas características. Sin embargo, México tiene una gama de jugadores importantes los cuales los ha intentado reemplazar y que su técnico sin ninguna duda estará buscando soluciones para esos inconvenientes que ellos pueden o han tenido. Eso es lo único que podría decir, que son dos excelentes jugadores y que muy seguramente ahora no están, pero que a lo mejor en septiembre nos tendremos que enfrentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!